Daros la bienvenida al primer webinar que hacemos desde Colatras, que esperamos que sea el primero de muchos, al menos de unos cuantos. En este primer webinar vamos a hablar sobre los huertos, todos los beneficios que tienen tanto para nosotras como para el medio ambiente, vamos a hablar de por qué los hacemos y las dificultades también que tenemos en cuanto empezamos o no. Así que nada, durante la sesión os pedimos que tengáis el teléfono móvil cerca porque vamos a hacer unas dinámicas participativas en el que lo necesitaremos. ¿Y qué más? Cualquier pregunta que tengáis la podéis poner por el chat y os responderemos con mucho gusto. Tenemos espacios reservados para estas preguntas y ya está. Empezamos con el webinar. Tenemos, como os he dicho antes, a Marc, que es la persona que va a dinamizar y tenemos a Milena, que es nuestra experta en huertos. Así que cualquier cosa, aquí estamos el equipo técnico. Así que nada, empezamos con el webinar. Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Yo quería empezar contándoos una historia y es la siguiente. Un día iba caminando por el bosque y conocía un pájaro amarillo. Un pájaro amarillo que era muy pequeñito, muy pequeñito y por lo tanto tenía unas alas muy pequeñas, tan pequeñas que no le permitían volar. Un pájaro amarillo muy bonito, muy pequeño, pero con unas alas muy pequeñas que no le dejaban volar. Y eso le producía bastante tristeza porque a él lo que le gustaría es volar como todos los pájaros y como sus amigos, que con ellos sí que compartía, que también tenía evidentemente alas, pero todos ellos sí que les permitían volar. Sí. Entonces, lo que sí tenía este pájaro amarillo es que era muy habilidoso. Hacía inventos y usaba un poco sus alas pues para otras cosas. Sí. Un día sus amigos, también pájaros, le dijeron, mira, nos vamos, nos vamos volando, ya te mandaremos una postal. Sí. En cualquier caso, él pues se puso súper triste y claro, entonces fueron pasando los días y el cartero de su comunidad, que se llamaba Teo, que era muy amigo suyo también, pues cada día le mandaba, le traía postales de sus amigos que estaban en otros lugares, en otros lugares pues conociendo sitios preciosos y eso le permitió a nuestro amigo pájaro amarillo conocer otros lugares donde a través de esas postales veía que había otros animales, otros pájaros que tampoco podían volar. Su tristeza fue un aumento. Disculpad, lo que voy a hacer es compartiros algunas ilustraciones del cuento, ¿se ven? Así todos le ponemos cara al pájaro amarillo. Lo que decíamos, o sea, nuestro amigo cada día le llegaban postales de sus otros amigos pájaros y así puedo descubrir por otros espacios maravillosos, otros lugares maravillosos donde también había pájaros y animales como él que tampoco podían volar. Era tal la tristeza que iba acumulando que un día le dijo a su amigo cartero, mira Teo, es que no puedo más, estoy muy triste porque es que a mí me gustaría conocer esos otros lugares, ¿no? Y el cartero le dijo, oye pues si sabes hacer otras cosas con tus alas, ¿por qué no nos encontramos una mañana, una tarde, un día entero si hace falta y tratamos de inventar algo? Y le dije, oye pues a lo mejor es una buena idea. Y un día se reunieron y después de darle mucho a la cabeza construyeron un utensilio para poder volar, ¿sí? Se lo adaptaron a las alas del pájaro amarillo y pájaro amarillo pudo volar, ¿sí? A través de la ayuda y de la cooperación con su amigo el cartero. Y decidió pues irse volando y le dijo al cartero, mira Teo, me voy volando, ya te mandaré una postal. Pájaro amarillo se fue volando y empezó a descubrir esos lugares tan preciosos que nos guarda el mundo y conoció a un avestruz. En un lugar súper bonito conoció a un avestruz que, vete tú por dónde, tampoco podía volar. Pero pájaro amarillo le dijo, mira, si quieres yo te ayudo, comparto mi conocimiento y intentamos adaptar un invento como el mío para que puedas también volar. Y así fue. Adaptaron el invento y evidentemente avestruz pudo volar. Avestruz y pájaro amarillo siguieron. Fueron volando hacia otro lugar y encontraron a gallina. Una gallina que tampoco podía volar. Adaptaron el invento, como sabéis, como os podéis imaginar, gallina se puso súper contenta y le siguió en su viaje. Del mismo modo, se fueron volando hacia otro espacio y conocieron a un pingüino que tenía el mismo problema. ¿Qué hicieron con el pingüino? Lo mismo. Entre todos ayudaron al pingüino, adaptaron el invento y pudieron seguir todos juntos volando. Hasta que llegó un día que pájaro amarillo encontró un lugar precioso, fantástico, que le gustaba mucho y decidió quedarse a vivir allí. Y una de las primeras cosas que hizo es acordarse de su amigo el cartero, de su amigo Teo. Y le escribió una postal. Ya que va un poco de pájaros y de postales, le escribió una postal para seguir con la tradición. Y le dijo, pues mira Teo, el invento va fenomenal y además, si no hubiera sido por ti y por ese gesto de compartir el conocimiento y de cooperar, pues no hubiera sido posible que yo hubiera podido volar y conocer estos lugares fantásticos donde he conocido amigos fantásticos y que también les he podido ayudar porque, de hecho, conocí una avestruz, la ayudé, adaptamos el invento y la avestruz pudo volar. Y luego hicimos lo mismo con una gallina y con un pingüino. Y así un poco es este cuento que os queríamos contar para empezar. ¿Cuál es el mensaje? Yo creo que un poco todos nos lo imaginamos. Este mensaje que lleva esta primera historia con la que empezamos el webinar, pues nada, este cuento va dedicado un poco a todos aquellos que no se guardan su conocimiento y que valoran y mucho el valor de compartir, que no se reducen a sus capacidades o habilidades y sí que un poco comparten sus puntos fuertes, no se lamentan por sus puntos débiles y que quieren ayudar, crecer, sumar, cooperar. Y de hecho un poco es lo que pretendemos hoy. Hoy nuestro pájaro amarillo es Milena, a quien ya aprovechamos para saludar. Y lo primero que haremos, antes de darle paso para que nos cuente algunas cosillas, es, como bien ha dicho Gemma hace unos minutos antes de que os contara esta breve historia, es, os pediré que tengáis bien a mano ya vuestro teléfono móvil, que entréis a la página web desde el navegador de vuestro móvil menti.com, M-E-N-T-I, facilísimo, tal como suena, menti.com, y que seguidamente contestéis a la pregunta que os sale en pantalla, después de haber puesto el código que veis arriba del todo. Creo que Gemma seguramente os lo habrá dejado en el chat, lo digo porque de ese modo podéis verlo ahí, también lo tenéis en pantalla, y básicamente es preguntaros qué emoción, que os viene a la cabeza, qué sentís cuando pensáis en un huerto urbano. Hemos comentado que nuestro pájaro amarillo hoy es Milena, que enseguida le daremos paso después de esta segunda breve dinámica, pero tenemos otros pájaros, evidentemente tenemos otras personas a quien agradecemos que hoy nos acompañen y que nos explicarán sus experiencias y como pájaro amarillo compartirán su conocimiento y sus progresos. ¿Qué emoción sientes cuando piensas en un huerto urbano? Ya van saliendo aportaciones, conexión, paz, tranquilidad, ilusión, naturaleza, salud mental... Muy bien, la primera conclusión que saco es que son palabras bien diferentes, que emociones bien diferentes, reconectar con la naturaleza... Muy bien, pues nada, yo soy Marc, he empezado así un poco por el revés, ya sé que alguien ha revelado mi nombre antes, Gemma ha hablado de mí, pero he querido empezar así rompiendo el hielo con ese cuento. Adelante Milena, cuando quieras. Aquí tienes algunas palabras que pueden guiar tu presentación y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la intro, Marc. Pues como ya han dicho antes, yo soy Milena, encantada de conoceros a todos. Notaréis por mi acento que no soy de aquí. Yo soy brasileña de nacimiento, he llegado a España en el 2006, y desde entonces he pasado por un montón de ciudades, un montón de trabajos distintos, ahora mismo vivo aquí en Logroño, en La Rioja, y cuando vivía aún en Madrid, vivía ahí en la típica rutina de gente que vive en la ciudad grande, de mucho trabajo, transporte público, estrés, etcétera, y en el 2014 me mudé a Valladolid y empecé a trabajar en remoto, lo que todo el mundo empezó a hacer en pandemia, pues yo empecé a hacer en el 2014, entonces todas las horas que yo pasaba antes en el metro de Madrid, la una hora de ida al trabajo, la una hora de vuelta del trabajo, en aquel momento trabajando en remoto, pues eran dos horas extras que tenía en casa, yo venía de una rutina estresante, con mucha ansiedad, y decidí empezar a plantar en la terraza del piso en el que vivía, sin tener ningún tipo de conocimiento de huerto, sin comer gran parte de las cosas que se sacan del huerto, yo no comía tomate hace mis treinta y tantos años, no comía lechuga, no comía nada de verde prácticamente, había hecho algunos intentos de cultivo de plantas en el pasado, pero ninguna de ellas había funcionado, y en aquel momento concretamente pues funcionó algunas cosas, saqué algunas lechugas que regalaba a la gente, y algún tomatito que el pobre sufrió ahí a duras penas con la falta de luz directa y con muchas plagas, pero produció algo, y me empecé a dar cuenta de que aquellos ratos que yo pasaba ahí en la terraza con mis plantitas, me tranquilizaban bastante, me reducían bastante el estrés y la ansiedad que tenía por el trabajo, y también por el hecho de estar todo el día encerrada dentro del apartamento solo con el ordenador en una ciudad en el que no conocía a nadie, y al darme cuenta de todos los muchos beneficios que me estaban aportando aquellos pocos metros cuadrados y algunos cubos reciclados con unas lechugas, decidí que quería cambiarme a una casa con un jardín y poder ampliar el huerto, ya que iba a pasar tanto tiempo en casa por el trabajo en remoto, delante del ordenador, pues el rato que no estuviera delante del ordenador decidí que quería tener más espacio para plantar, y al final me mudé a una casa en Valencia, estuve viviendo cinco años en Valencia, allí en Valencia, digamos, fue cuando surgió la magia, entonces empecé a crear un huerto ahí en el jardín de la casa sin tener ninguna idea, me compré herramientas, me compré una motazada, me compré semillas, la cosa salía bastante regulera porque no entendía cómo tenía que cosechar, ni cultivar, ni tratar el suelo, felizmente aparecieron varios palentinos en mi vida que me ayudaron mucho a crear aquel primer huerto, y en esta necesidad de encontrar una forma de mejorar mis cultivos, de controlar las plagas que surgían sin control, fue cuando empecé la cuenta de Instagram, arroba huertox, que algunos de vosotros posiblemente la conocéis, con el intuito básicamente de conectarme con otras personas que tuvieran un huerto para poder intercambiar experiencias, pedir ayudas, solucionar problemas, y gracias a Instagram, conocí a una comunidad de hortelanos online gigante, hay muchísima gente que cultiva hoy día, sobre todo después de la pandemia, todo el tiempo que pasé en el huerto me ayudó felizmente a controlar toda mi ansiedad, a practicar algo de deporte, porque al fin y al cabo yo trabajo con marketing todo el día delante del ordenador, entonces es un trabajo bastante sedentario, y los ratos que salgo de delante del ordenador, los ratos que estoy con las plantas, los ratos que estoy en el huerto, se puede decir que en los huertos son los ratos en los que estoy más tranquila, más en paz, más en un sitio donde siento que es mi lugar, la cuenta de Instagram con el paso del tiempo ha ido creciendo, muchísima gente empezó a escribirme para preguntar temas de huerto, yo seguí estudiando sobre el tema, intenté distintas técnicas de cultivo hasta que finalmente me encontré en la agricultura natural, en la no labranza, que es una técnica de cultivo completamente distinta de la tradicional, cultivo en bancales, sin remover el suelo, sin arrancar raíces, desde hace cuatro años no utilizo nada de pesticidas en mi huerto, las plagas son todas bienvenidas, porque al final gracias a las plagas pues vienen otros insectos para alimentarse de ellas, el famoso ciclo de la vida, entonces el huerto al final me ha enseñado muchísimo, he podido compartir mucho de esto, conocimiento en las redes sociales, he dado varios cursos de huerto a lo largo de los años, de hecho estamos preparando uno nuevo con un grupo de influencers que va a salir en los próximos meses, y al final lo que puedo decir es que gracias al huerto he cambiado no solo mi salud mental, que soy una persona bastante más pacífica hoy día, también he conocido gente maravillosa que se dedica al huerto, he creado una comunidad online que me apoya mucho, y he cambiado también mi alimentación, al final cuando plantas algo te sientes un poco en la obligación de al menos probar lo que has plantado, entonces hoy día sí como tomate, como lechuga, ensalada está entre los platos más frecuentes en mi casa, y a día de hoy aquí en Logroño, aparte del huerto en mi terraza, tengo también una parcela en el huerto comunitario del Ayuntamiento de Logroño, soy voluntaria en el huerto de Cruz Roja aquí en Logroño, me he comprado una finca de 4.000 metros cuadrados para poder crear un bosque de alimentos, es decir, yo siempre hago la broma de que no existe ex-hortelano, porque todo el mundo que se mete en el mundo del huerto, cuando se da cuenta de todos los beneficios que esto aporta a la vida de uno mismo, y de los que le rodean, son tontos que es imposible dejarlo atrás, siempre estás buscando alguna forma de estar ahí plantando, hay incluso algunos estudios que afirman que el contacto directo con la tierra, con las manos sin guantes, ayuda a activar ciertas hormonas del cuerpo que producen la felicidad, porque hay una serie de bacterias en este suelo, algunas positivas, otras no tan positivas, pero de entre las positivas hay algunas que interactúan con nuestro organismo de cierta forma, y que nos produce esta sensación de bienestar, de reconexión con la tierra, yo creo que muchas personas viviendo en las ciudades acabaron partiendo, y nos hemos dado cuenta de esto cuando llegó la pandemia, y todo el mundo tuvo que encerrarse en casa, la necesidad que mucha gente tenía de tener este contacto con el verde, con las plantas, tanto que muchos compañeros del sector de los viveros, han dicho que han notado un incremento enorme de venta de plantas en la pandemia, porque la gente tenía esta necesidad de crear su pequeña jungla dentro de casa, para sentir que estaban de cierta forma conectados con la naturaleza, que antes quizás no se fijaban tanto en ella, por la vida tan ajetreada que solemos tener en las ciudades. Así que este es un poco el resumen de mi vida a día de hoy, hay muchas dificultades a la hora de crear un huerto, como cualquier otro proyecto, pero yo pienso que cuando ves todos los beneficios, las dificultades se quedan atrás, y que animo a todo el mundo a que participen, que creen un huerto, que si no saben por dónde empezar, que busquen asociaciones, a lo mejor huertos escolares, en mi caso en el huerto de Cruz Roja, siempre tenemos ahí voluntarios nuevos, interesados en aprender a cultivar, entonces esto es un poco un resumen, espero que haya sido objetiva dentro del tiempo que me cabe, y al final de esta live, de este webinar, estaré aquí dispuesta a contestar vuestras preguntas, si tenéis alguna duda sobre los huertos, de cómo pueden empezar en los espacios que tenéis ahí disponibles. Gracias Milena, mientras te escuchábamos, ahora en la parte final hablabas de las dificultades, yo le diría igual retos, vamos a preguntar, vamos a introducir una primera palabra, una primera pregunta, perdón, al público que hoy nos acompaña, ahora no tendremos una nube de palabras, sino que volveremos a la aplicación Mentí como antes, y si estáis dentro y si no, volvemos a poner el código, es el mismo que antes, y preguntamos a quien hoy nos acompaña, ¿cuáles consideráis que son los principales retos, dificultades, como decía Milena, para dinamizar un huerto urbano, desde vuestras experiencias, desde vuestra vivencia, desde vuestro día a día, tanto al iniciar, como para mantener vuestras iniciativas. recordamos que es el momento de que participemos todos y todas, también nuestros invitados, también nuestros otros pájaros, no sabemos si amarillos, que también vienen hoy a explicarnos más detalladamente su experiencia, bueno, primeras conclusiones, no sé si quieres comentar Milena lo que vemos, sí, claramente vemos que se impone el tema económico, diría adelante. Sí, yo creo que mucha gente piensa que el tema económico puede ser el mayor impedimiento, pero la verdad es que no lo es, es muy barato empezar un huerto con semillas que recoges de alimentos que compras en el supermercado, un sobre de semillas que vienen ahí, cientos de semillas, es algo súper barato, te puede costar un euro y pico, el sustrato también es barato, yo misma en el huerto que empecé en aquella terraza de Valladolid, empecé con cubos reutilizados, eran cubos que antes se utilizaban para alimentos que se venden ahí en grandes cantidades, pues yo ahí les hice un agujero, compré un saco de sustrato que la verdad un saco de sustrato es bastante barato y unas semillas de tomate que saqué de un tomate que tenía por casa, es decir, empezar un huerto en realidad es muy barato y la gente cree que necesita un presupuesto muy grande, pero no, yo pienso que la mayor dificultad es primero la falta de formación, la gente se siente muy perdido, al menos esto es lo que veo en mi experiencia de la gente que acude, tanto al huerto de Cruz Roja como por Instagram que me escriban no saben exactamente por dónde empezar, cuáles son los puntos que tienen que tener en cuenta, conseguir que las personas se impliquen, yo creo que es un punto que puede afectar no solo a los puertos pero cualquier proyecto, la gente para implicarse ella necesita ver un poco un retorno de aquello en el que está dedicando tiempo, se dedica tiempo al huerto pero todo sale mal, solo hay plagas, las plantas no crecen, es normal que no quieran implicarse, así que empezando por la formación, si estas personas están bien formadas, entienden cómo va a funcionar el huerto, el tiempo que tienen que esperar hasta conseguir ver los resultados, que ese es otro punto importante, la gente es muy impaciente, planta hoy y quiere ya cosechar mañana y no funciona así en el huerto, entonces cuando están bien formadas, cuando entienden el funcionamiento del huerto y cómo tienen que gestionarlo es mucho más fácil que esas personas estén implicadas, esto de hecho es un trabajo que nosotros hacemos mucho en el huerto de Cruz Roja de que los chavales que acuden al huerto entiendan cuál es el funcionamiento y que se impliquen en el trabajo y el mantenimiento del huerto, respecto a la falta de tiempo, todos tenemos 24 horas en el día entonces el tiempo se busca, el tiempo se prioriza, cuando es algo que te interesa tú buscas un hueco para poder estar en aquel espacio en el que quieras estar, así que sí, la financiación del proyecto aunque haya sido lo más votado en este momento, yo no estoy de acuerdo con este punto porque empezar un huerto en realidad es bastante barato. Muy bien, bueno, hay opiniones y experiencias para todos los colores, ¿qué os parece? ¿Lanzamos otra pregunta? Venga, ¿qué nos encontramos ahora por aquí? Hablábamos de dificultades y por lo tanto también de retos, ¿sí? Vamos a hablar de los beneficios ahora, ¿cuáles son desde vuestra experiencia desde vuestro día a día los principales beneficios que os ha aportado la creación de un huerto urbano? Tenemos la naturalización de los espacios urbanos, la satisfacción por ello, proporcionar que se proporcione, que se recoja alimentos frescos y de kilómetro cero, el aspecto educativo del propio huerto que nos proporciona, la colaboración que se da entre la ciudadanía para mantener el espacio, el propio espacio, el propio huerto y hacer crecer el proyecto o si hablamos de beneficios en términos del aspecto del bienestar con uno mismo y los beneficios que nos puede suponer el contacto con la naturaleza. Son las opciones que os planteamos. Veréis que podéis marcar un par de ellas, no solo una. Podéis seleccionar dos. Si estáis muy, muy de acuerdo con que dos son los principales beneficios, podéis marcar un par de ellas, no solo una. Eso sí, un máximo de dos. Muy bien, pues vemos que se impone el color lila o morado, más bien la última opción. ¿Cómo lo ves, Milena? El aspecto del bienestar con uno mismo. Creo que algo contabas. Ahí sí que estás de acuerdo. Adelante. Yo empecé el huerto como un huerto terapéutico, ya he dicho antes, no tenía ni idea de cultivar, pero notaba que estar ahí me sentaba bien. Me sigue sentando bien hasta hoy, por eso voy multiplicando los huertos que gestiono y yo pienso que cuando uno está bien con uno mismo, todo lo demás de su vida, todo lo que tiene alrededor, fluye de forma más fácil. Los alimentos frescos de kilómetro cero, que es el que ha sido menos botado, claro que es un aspecto importante, pero los que cultivamos un huerto muchas veces no estamos tan centrados solo en el huerto. Yo muchas veces planto en el huerto, en la cosecha. Yo muchas veces planto cosas en mi huerto que no son para mí, que por ejemplo, yo no como picante y todos los años pongo un montón de pimientas en mi huerto y cuando la gente dice que por qué no las como, yo siempre repito lo mismo, yo planto por el placer de plantar. La cosecha ya es una consecuencia de todo el trabajo que hice en el huerto porque al final puedes conseguir alimentos frescos y de kilómetro cero en muchas otras empresas de tu zona, basta buscarlo. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que el huerto aporta muchísimos beneficios terapéuticos y el aspecto educativo del propio huerto que es el segundo más votado, también estoy de acuerdo, yo siempre repito en mis redes sociales que si yo hubiera empezado a plantar desde pequeña, posiblemente no hubiera tardado más de 30 años en comer un tomate rico, rico de estos que saben a tomate. Entonces, siempre animo a la gente que tiene hijos que tengan plantas en casa, que les lleven al huerto, que hagan un huerto comunitario, un huerto escolar, justamente para que los niños empiecen desde pequeños a tener este contacto con la tierra, a probar alimentos distintos y que no crezcan siendo niños que tienen una alimentación tan limitada, que al final esto es bueno para su salud, esto es bueno para su desarrollo y al final serán sin ninguna duda adultos mejor alimentados, mejor nutridos con una salud bastante más fuerte de lo que otras personas, como ha sido mi caso de crecer en ciudad sin huerto, hemos tenido. Así que estoy muy de acuerdo con el resultado de esta encuesta. Muy bien. Fantástico. Bueno, pues no sé si damos un poco la opción a que podéis preguntarle lo que consideréis. Ahora abrimos un turno breve de palabras, de preguntas para Milena. Sí, no sé si han llegado algunas preguntas. Gemma. De momento veo que estáis tímidas, pero si tenéis cualquier pregunta para Milena sobre su huerto, sobre dudas que quizá han surgido en vuestro huerto que no sabéis cómo gestionar o lo que sea, pues nos lo podéis escribir por el chat y Milena lo responde sin problema. Si ahora tampoco nos viene ninguna pregunta a la cabeza, lo dejamos para el final y ya está, como queráis. Y luego si os ocurre alguna pregunta después de haber acabado el webinar siempre me podéis buscar online. Exacto. Mira, os vamos a poner de hecho el... No sé si tenéis Instagram todas las personas que asistís ahora, pero os vamos a poner el Instagram de Milena por el chat que se llama huertox por si la queréis seguir y preguntarle lo que queráis cuando os venga a la cabeza. Vale, bueno, pues si no hay ninguna pregunta si queréis empezamos ya con la parte de las iniciativas que creo que es una parte muy rica de este webinar en la que... Uy, sí, a ver, Manuel del Río pregunta ¿Habláis de huertos urbanos casi todo el tiempo? ¿Pensáis que si los huertos pudieran elegir ¿Elegirían ser urbanos o rurales? ¿Qué Milena? ¿Cómo lo vemos? Yo tengo uno rural y otro urbano sin duda elegirían ser rurales porque al final en los rurales tienen mayor diversidad mayor abundancia de bichos que ayudan a que este huerto se mantenga de forma equilibrada pero por otro lado yo creo que se habla mucho de huerto urbano porque es donde vemos mayor necesidad de verde entonces primero que la mayor parte de la población están en los centros urbanos y segundo que los centros urbanos están llenos de cemento entonces es donde más queremos construir estos espacios verdes que tanto hablamos la sensación que tengo con los huertos urbanos que se hacen más como una necesidad del ser humano de estar en contacto con la naturaleza mientras que los huertos rurales que he conocido son más una tradición gente que toda la vida ha estado en el campo que siempre ha tenido huerto que sus padres han tenido huerto sus abuelos han tenido huerto entonces con los normales que los hijos y los nietos también lo tengan pero al final yo pienso que los huertos rurales son más fáciles básicamente por eso porque hay mayor biodiversidad en la zona entonces terminas teniendo menor cantidad de plagas todo crece de forma más fácil que en una ciudad donde tienes que tener ciertos controles para que las plantas no sean atacadas por plagas por esta falta de depredadores naturales Gracias Milena por la respuesta espero Manuel que te hayamos respondido a la pregunta no sé si alguien más quiere comentarle algo a Milena vale pues si queréis lo que hacemos es si os sale alguna pregunta nos la dejáis por el chat y al final de la sesión la recuperamos así que ahora empezamos con el tema de las iniciativas vale gracias Manuel a ver si podemos probar unos rurals si tenemos esta suerte que a veces es difícil así que nada como decía hoy vamos a tener tres iniciativas entre nosotras que nos contarán su experiencia con su huerto cada huerto es distinto y cada huerto tiene un objetivo distinto yo diría así que nada vamos a empezar primero con la asociación de salud mental de Palencia que ellos tienen un huerto terapéutico así que Román Melisa adelante toda la pantalla para vosotros vale vamos a compartir pantalla vale a ver si ahora no sabemos hacer bien perfecto si lo vemos bien solamente faltaría la pantalla completa ahora genial gracias esto se pasa así vale bueno nosotros venimos a presentar el proyecto Sembrando Valores que en resumen es una actividad terapéutica que se enmarca dentro de los talleres que desarrollamos dentro de todas nuestras delegaciones nuestro objetivo al final es crear un huerto terapéutico que promueva el bienestar psicológico físico social y la integración sociocomunitaria de las personas que atendemos vale os voy a explicar un poquito en que se engloba la asociación de salud mental Valencia nosotros hasta el 2018 teníamos asociación en la capital de la provincia pero a partir del 2018 creamos el resto de delegaciones rurales que veis ahí arriba de mapita de la provincia de Palencia comenzamos con Guardo en mitad de la pandemia abrimos Aguilar de Campo y Herrera de Pisuerga y hace un año y medio así ya abrimos Cervera de Pisuerga y Saldaña ahora mismo estamos desarrollando este proyecto en la delegación de Guardo que fue el pionero y en la delegación de Herrera de Pisuerga y este año comenzamos también a realizarlo en la delegación de Saldaña vale entonces ¿por qué elegimos un huerto terapéutico? nosotros comenzamos a trabajar temas de plantas y de huertos y vimos que los beneficios hacia nuestros usuarios y usuarias eran muy positivos entonces al final investigamos y en base a la horticultura vimos que esos objetivos que nos planteábamos con los usuarios se podían desarrollar de forma plena por lo que utilizamos un huerto terapéutico como herramienta terapéutica una terapia no farmacológica que al final pues era la consecución de esos objetivos ¿cómo comenzó el proyecto? la diputación de Palencia todos los años sacó una línea de subvenciones que se llama Huebra que es para el voluntariado colaborativo entonces el ayuntamiento de Guardo que es la sede de las delegaciones optó esa subvención y presentó el proyecto del huerto terapéutico junto con nuestra asociación junto con los entibadores de Guardo creamos este huerto terapéutico y a partir de ahí sí que lo hemos ido gestionando todos los años en 2020 la diputación de Palencia decidió darnos un galardón por la mejor iniciativa de voluntariado ambiental porque por la originalidad del proyecto ¿vale? vale bueno os voy a hablar un poquito de los destinatarios sobre todo esto fue creado por y para los usuarios de la entidad personas con problemas de salud mental pero también hemos tenido colaboración con residencias de mayores asociaciones sociales culturales centros escolares grupos de scout los entibadores como bien os decía Román que son bueno un grupo de personas que han trabajado en minas hemos tenido muchas personas que han acudido al huerto pues bueno a compartirnos sus experiencias y también a aprender un poquito de lo que nosotros sabemos y a disfrutar juntos sobre todo del entorno en cuanto a los objetivos en cuanto a los objetivos físicos sobre todo es un aumento de la actividad física basándonos en las necesidades y circunstancias de cada participante mejoran el tono muscular la coordinación óculo manual la motricidad fina y gruesa y además es una estimulación sensorial completa vista oído olfato gusto y tacto que se desarrollan brutalmente dentro de un espacio al aire libre que es muchas veces algo que nos falta en el día a día esa estimulación además de las endorfinas que esto genera las emocionales pues bueno potenciamos mucho el grado de autonomía y la capacidad de observación la resolución de conflictos y lo bien que nos sentimos cuando solucionamos esos conflictos y bueno luego veremos en un pequeño vídeo como a muchas personas les sirve el control que hablaba Milena de la ansiedad esos momentos de frustración emocional de estrés y sobre todo la obtención de esa satisfacción por realizar una tarea que vemos que sale adelante cuando sale como objetivos ocupacionales ese aprendizaje de nuevas habilidades y conocimientos ya no solo del trabajo del huerto sino en todas las facetas de la vida y la mejora de las actividades básicas de la vida diaria en cuanto a aspectos cognitivos intentamos mejorar la capacidad de atención y memoria con el aprendizaje de las características de los diferentes tipos de plantas y el cuidado que llevan cada una de ellas y la secuenciación lógica de estas tareas y sobre todo los objetivos sociales el espacio del huerto terapéutico es un magnífico recurso para favorecer esta inserción e integración social motivando la comunicación y la interacción de los participantes internamente pero también con el entorno y las personas que nos rodean además de fomentar ese sentimiento de pertenencia a un grupo vale nosotros en el desarrollo de todas nuestras funciones dentro de la asociación siempre nos centramos en la planificación centrada en la persona en lo importante de la persona entonces al final nosotros siempre conocemos a los usuarios y a las usuarias a través de su historia personal de las capacidades que ellos creen tener y de sus deseos entonces al final nosotros lo que realizamos con ellos es unos objetivos a corto y a largo plazo donde puede estar incluido este taller del huerto terapéutico para realizar actividades con sentido actividades con sentido nos referimos al final que ellos disfruten y sientan placer en realizar esas actividades la verdad que a todas las personas a las que proponemos este taller y lo aprueba repite de hecho nosotros este taller no lo realizamos durante todo el año porque la climatología aquí es un poco complicada pero están deseando que venga la época de huerto para poder entrar otra vez en el taller vale este es el mapa de nuestro huerto terapéutico al final tenemos dos huertos verticales en las paredes y tenemos cajones en el centro del huerto terapéutico al final nosotros al trabajar con personas con discapacidad está todo adaptado para personas con discapacidad por si acaso viene alguna serie de ruedas que puedan trabajar bien en los cajones también tenemos mesas de trabajo y circuitos de paseos que están con plantas aromáticas porque vemos que el olor sí que les activa bastante y les relaja entonces eso es un poco lo importante para nosotros es que estuviera adaptado para personas con discapacidad para que todo el mundo lo pueda disfrutar de la forma correcta vale bueno aquí tenéis un listado de actividades que hacemos en el huerto terapéutico y en relación sobre todo con el medio ambiente pues desde cosmética natural cocina con productos del huerto pues mermeladas ensaladas distintos tipos de cocinado de verduras aguas de sabores hemos hecho decoración maceteros propios de cemento reciclaje semilleros sacos térmicos que lo hicimos en colaboración con una asociación también de aquí del pueblo toda esa parte de estimulación cognitiva de bueno desde cómo se forma una planta hasta el proceso lógico de cómo tenemos que ir cosiendo aromaterapia con las bolsas aromáticas ambientadores sólidos y líquidos tenemos paseos por entornos cercanos a la zona pintura hemos hecho marca páginas y dentro de la realización este año va a venir una voluntaria una vez al mes a darnos una sesión de yoga al huerto que podemos disfrutar de ello también por aquí tenemos alguna sí alguna foto bueno pues ahí tenéis los maceteros los aguas de sabores por ahí estamos cosiendo sacos térmicos cocinando las las mermeladas entonces pues bueno sí que queremos aprovechar un poco todos los productos que tenemos y con ellos construir actividades entonces lo primero que hacemos es una planificación del huerto un cuidado y luego hacemos talleres de medio ambiente adheridos a a toda esta planificación vale en cuanto a los resultados obtenidos bueno pues sí que se se ve una mejora a nivel físico sobre todo eso a nivel de movimientos con el tiempo van mejorando sus capacidades una mejora brutal a nivel a nivel psicológico esa esa felicidad que nos que nos da el el trabajo comunitario el trabajo con plantas estar bueno nosotros tenemos la la suerte de poder vivir en un entorno que estamos muy cerca de la naturaleza pero bueno todavía más contacto con la naturaleza ese cuidado del medio ambiente la motivación de conseguir sacar un proyecto hacia adelante entre todos juntos y que vemos que de verdad sale una mejora de los hábitos de vida saludable entre los paseos y la mejora de la alimentación y esa inserción comunitaria al estar en el sentimiento de pertenencia a un grupo como comentaba antes y con otras asociaciones y voluntarios y bueno pues al final los vecinos del propio pueblo entre las dificultades que nos hemos encontrado en todos los años que llevamos desarrollando este proyecto el principal era el poco conocimiento de los huertos terapéuticos o sea nos tiramos a la piscina a realizar este proyecto sin tener mucha idea de cómo plantar de cómo hacer semilleros entonces abogamos por la formación de los propios profesionales que acudíamos a realizar las tareas con los usuarios y usamos el recurso más valioso que tenemos en esta vida que es personas que cuentan con experiencia a través del voluntariado vinieron varias personas a ayudarnos a formarnos y a trabajar con nosotros en todas las sesiones para que pudiéramos salir adelante en la climatología de nuestras zonas en nuestra zona es fría hay mucha nieve entonces hay momentos en los que no podemos disfrutar del huerto terapéutico esa es una gran dificultad porque sí que lo queremos ampliar como un taller anual o sea que se desarrolle durante todo el año pero por la climatología es complicado y mucho trabajo para la creación del huerto nos costó mucho trabajo instalar un riego por goteo que no sabíamos casi ni que existía el riego por goteo la colocación de los cajones de cultivos el hecho de cambiar la tierra de darle a la vuelta etcétera entonces fueron muchas dificultades con las que nos encontramos en ese sentido bueno pero hubo dificultades y luego también aprendizajes al final todo esto se supera y al final pues eso el uso del medio ambiente está como eje vertebrador de todas las actividades porque están hechas para la mejora y cuidado del medio ambiente y el autocuidado personal también va un poco ligado el uso y conocimiento de los recursos naturales de nuestra zona nosotros vivimos en la montaña palentina entonces pues al final el conocimiento de todas las plantas todos los árboles los frutales cuando se dan aquí cuando se pueden dar en otros sitios aprender un poco de nuestra zona luego a través de esta actividad pues como hemos dicho se crean sinergias con otras asociaciones esta creación de sinergias es de lo más importante del huerto el uso de las personas especializadas en la temática por ejemplo el año pasado tuvimos un hombre voluntario que ya no podía cuidar su propio huerto por extensión y por edad entonces él vino a nosotros nos enriqueció muchísimo en cuanto a conocimientos y para él era una oportunidad de seguir en contacto con la tierra de una manera más cómoda que la que él estaba acostumbrado en un huerto de suelo rural cavando el establecimiento de actividades con sentido todo lo que hacemos lo hacemos por algo no es una actividad sin más si voy a aprender por qué crece así una planta es porque luego la voy a ver de verdad o si estoy haciendo un tomate es que luego me voy a poder hacer una mermelada de tomate para comérmela esa mejora del bienestar psicológico y físico y el uso del huerto como bien decía Román como herramienta terapéutica esta horticultura está conocida como terapia ya en numerosos países y todos esos beneficios que se obtienen de la misma ya no es que tenga que haber estudios es que se venga sin prevista como mejora la calidad de vida de las personas y bueno a continuación os vamos a poner un pequeño vídeo de nuestro huerto terapéutico en el que algunos de los participantes que acuden os van a hablar de las mejoras que han percibido en su vida desde que han empezado a participar en esta actividad en esta actividad en esta actividad en esta actividad me gusta venir al huerto desde que hace que vengo al huerto me encuentro mucho mejor no he vuelto a tener depresiones y estoy bastante bien bueno estamos aquí para el tema de lo que nos influye a todos los que estamos aquí para meter un huerto y sembrar algo prácticamente lo que es la motivación de venir yo hasta aquí pues el dejarme llevar y hacer un poco de tiempo con los compañeros y estar aquí con vosotros un poco ni más ni menos el huerto significa para mí un sitio donde nos reunimos y trabajamos amistad y aprendemos experiencias nuevas que no conocíamos yo recomendaría el huerto porque es una manera de sociabilizar con las personas y de relacionarse también es terapéutico te relaja al regar las plantas y al cuidarlas y yo si estáis pasando un mal momento pues os animaría a que probéis el huerto y ya veréis lo bien que os viene recomendaría la actividad del huerto porque hago amigos y pienso en otras cosas me viene bien para despejar para mí que haces me ha ayudado a desconectar con el huerto con todas las actividades que por ende hacéis hasta ahora y ahora te espero que vaya mejor a mí me gusta venir al huerto porque mi trabajo se ve reconvechado pues a mí me gusta venir al huerto porque me ayuda a socializar con los demás usuarios y uno siente que no solo existe tu enfermedad sino que hay hay más acepciones respecto a la enfermedad mental y me gusta hablar con ellos de ello porque cada uno tenemos nuestra experiencia y me hace sentir bien y ahora no sé vale y ahora bueno ahí tenemos nuestras redes sociales por si por si queréis en algún momento seguirnos y ver bueno pues las iniciativas que tenemos no las vemos ahora las redes sociales espera espera ay de verdad si nos respondemos ahora por el chat de venga esto ya lo tengo yo controlado genial pues nada Román Melissa ahora genial muchísimas gracias por por explicarnos vuestro huerto creo que bueno que nos ha gustado mucho por todos los comentarios comentarios que veo que veo en el chat y muchas gracias por por haberlo explicado y por toda la labor que hacéis que no es poca así que así que nada os recuerdo que podéis hacer preguntas que tengáis para Román y para Melissa en el chat y al final las resolveremos todas vale así que después de esta gran experiencia con este vídeo tan tierno quiero dar paso a Susana y a Miriam que son del del CEIP Chozas de la Sierra en Madrid que nos van a contar su su proyecto de huerto escolar así que adelante Hola buenas tardes la verdad que estoy impresionada por el proyecto que acabamos de ver enhorabuena la verdad supongo que los principios no fueron fáciles y que creyeran en el proyecto creyeran en el proyecto no debió ser fácil pero ha valido la pena desde luego escuchando los testimonios enhorabuena por el proyecto nuestro proyecto tiene un impacto social pues diferente pero la verdad que según nos escuchaba de alguna forma bastante similar porque nuestro colegio es un huerto escolar y bueno luego vamos a hacer la presentación a la limón entre Susana que es la monitora de la huerta que actualmente está trabajando en el colegio y que luego también nos contará parte del proyecto y bueno yo me presento soy Miriam soy la presidenta de la AMPA de este colegio público situado en Soto del Real que es un pueblo que está a 40 kilómetros de Madrid tenemos la gran suerte de vivir en la zona montañosa de Madrid y bueno pues aquí hemos tenido la gran suerte de poder poner en marcha en el colegio este proyecto nuestro proyecto se llama la huerta de Sotas y bueno os vamos a contar cómo surgió siempre compartir con nosotros el premio que conseguimos lo recibieron los delegados de todos los cursos del colegio de infantil y de primaria y estaba súper contento cuando vinieron estaba la alcaldesa estaba la directora estaba el director de la zona norte de todos los institutos de Madrid la concejala de cultura de nuestro pueblo de 9000 habitantes y bueno fue un momento súper emocionante para los pequeños y nada unas pinceladas y luego preguntan a uno que queráis porque no están tan difícil como parece crear un puerto escolar ¿en qué consiste? bueno pues el objetivo que nos planteamos desde el AMPA desde las familias del colegio pues nos parecía que podíamos poner en marcha un proyecto que se mira pues para educar a las nuevas generaciones en un montón de temas medioambientales que es verdad que se estudian en los libros pero falta la parte práctica los niños de hoy en día están conociendo las zanahorias pues tal cual se les vende en el supermercado en bolsas y queríamos pues que conocieran mucho más allá de esa teoría que muestran los libros y lo que queríamos era pues que las clases fueran más allá del aula ¿no? y se crearan unos espacios al aire libre como este que veis aquí de la huerta y del aula de naturaleza donde también pudieran impartirse y compartirse conocimientos de la mano de todos los conocimientos de natural por ejemplo pero con un sentido totalmente práctico llevándolo las explicaciones al lado del hueso ¿y cómo y cuándo nace el proyecto? bueno pues en el año del 2021 el AMPA pues propone a la dirección del colegio poder avanzar en esta línea ¿no? y co-creamos el proyecto perdona Miriam yo no sé si los demás te oyen bien pero yo te digo como muy entrecortada no sé si es cosa mía o a lo mejor es donde tú diriges la voz o algo sí también la sentimos la escuchamos un poco entrecortada pero bueno la entendemos vale venga vale me he acercado un poquito más gracias y bueno pues eso desde el AMPA proponemos al colegio pues eso llevar a cabo un proyecto de huerta escolar pero el AMPA bueno pues sí que tenemos algunos conocimientos pero no éramos expertos entonces contactamos con la asociación que es experta en estos temas aquí en nuestro pueblo en Soto del Real es la asociación El Mediano que es la que gestiona un huerto comunitario el huerto comunitario Matarrubias de Soto del Real y también pues por la parte de financiación pues aparte de las cuotas de los socios del AMPA pues también contamos con el ayuntamiento que nos ayuda con una subvención municipal pues para poder llevarlo a cabo y en abril del 2021 el colegio nos ofrece este espacio que ves a la izquierda que no estaba utilizado hacía años había utilizado como lugar para ubicar las composteras se almacenaba aquí material del colegio pero no se estaba utilizando para nada y entonces el colegio nos ofrece este espacio y nos ponemos a definir pues el proyecto cómo hacerlo cuándo hacerlo como os decía sobre todo la dirección del colegio que enseguida acoge el liderazgo del proyecto el AMPA la asociación de social mediano y luego contactamos con Susana y su y su empresa de actividades medioambientales de CRISOP hacemos un concurso y finalmente pues es Susana la que contratamos en el AMPA para que sea la monitora de la huerta y asegurar sostenibilidad del proyecto ¿cómo se trabaja los alumnos en el día a día? pues aquí ya pasó el testimonio a la experta Susana que os contará un poco las múltiples actividades y cómo está integrado este proyecto dentro del horario lectivo del curso desde primero de infantil tres años hasta sexto de primaria con once años todos los cursos se involucran participan y dan clases en el huerto de forma periódica Susana si quieres Gracias Miriam bueno yo soy Susana de Eusebio tengo la suerte la enorme suerte de ser la monitora de huerta del colegio yo vengo he estado siete años gestionando un proyecto social donde se proporcionaba empleo a personas en riesgo de exclusión social trabajando una huerta de una hectárea y ha sido como un cambio brutal de de aquel proyecto a ese otro ¿no? mucho más más fácil y muy vital ¿no? a mí me está aportando muchísimo y creo que yo lo estoy aportando también a los niños como decía Miriam el proyecto está incorporado dentro del horario escolar lo cual me parece un planteamiento de lo más acertado claro porque de esta manera puede llegar a todos los niños si fuera una actividad extraescolar pues simplemente llegarían aquellos que les fuera bien ¿no? entonces cada tres semanas aproximadamente pasa cada clase por la huerta tiene la actividad de huerta ¿no? el huerto está diseñado como veis ahí en bancales cada bancal está asignado a una clase o dos a veces tienen que compartir y este año lo hemos planteado que cada bancal está asignado a una hortaliza también bueno ha estado durante el invierno y ahora en verano pondremos otra cosa claro de manera que cada clase pues ha cultivado o lechugas o ajetes o guisantes o lo que haya sido ¿no? en noviembre plantamos nos atrevimos a plantar prácticamente todo el huerto y la verdad es que se ha dado bastante bien ha aguantado el invierno esas lechugas que veis ahí pues las hemos recogido hace un mes y estaban preciosas con lo cual hemos podido disfrutar de la huerta durante el invierno ¿no? los niños por supuesto han participado en todo en todo lo que se hace pero es verdad que las las inclemencias del invierno pues a veces no nos han permitido bajar a la huerta y lo que he hecho entonces ha sido llevar la huerta a las aulas hasta con la carretilla y todo que me he ido a veces ¿no? pues bien hemos hecho macetitas que han plantado ellos habas por ejemplo y se las han llevado a casa hemos hecho un taller de lombrices que me parece muy interesante a ellos les ha gustado mucho no solo por hacer ver mi compost que vean cómo se hace y el resultado que tiene sino pues hemos hablado de las lombrices su morfología su alimentación la reproducción otro taller de insectos pues igual para aprender un poco las características cómo diferenciar los insectos de otros bichos me gusta llevar estos bichitos en plástico para que ellos los que son así más más reacios pues los puedan tocar y se sientan un poco más próximos hemos hecho otro taller de necesidades de las plantas pues me he llevado un brócoli a la clase y hemos estado viendo las raíces el tronco pues cómo se hace la fotosíntesis etcétera quiero decir que se puede estrujar mucho más todo el conocimiento que se puede compartir más allá de lo que es los puros cultivos yo creo que es interesante trabajar toda la biodiversidad que está en torno a la huerta es lo que he procurado hacer van a ser un total de 11 jornadas que van a estar cada uno de los niños en esta que estamos viendo aquí a la derecha hicimos purín de ortiga y me gusta claro tratar de enlazar con otros conocimientos con otras materias pues aquí por ejemplo estuvimos pesando y estuvimos haciendo las proporciones de la cantidad de agua que tiene que llevar el purín de ortiga como digo pues sobre todo de matemáticas se pueden aplicar muchas cosas a las actividades de la huerta estas últimas sesiones que hemos hecho la séptima y la octava han sido en relación a economía circular y al compost procuro hacer incluso ahora esta temporada que si podemos estar más tiempo en la huerta procuro hacer una parte teórica por ejemplo con la economía circular contándoles de la manera más próxima a lo que son sus vidas sus realidades de qué manera pueden participar ellos en esta economía circular y en cuanto al compost pues que es como la economía circular más más próxima a la huerta hay un grupo de voluntarios de sexto de primaria que están trabajando conmigo desde hace un par de meses así más intensamente vienen dos veces a la semana recogemos el residuo orgánico del comedor y tenemos tres composteras de 300 litros que no es mucho para lo que podríamos trabajar en el comedor pero bueno pues ahí estamos haciendo todo el proceso rellenamos nuestras fichas tomando temperaturas analizando la humedad los olores etcétera he de decir además que ahí en los horarios de patio tengo la huerta llena de niños que quieren venir a trabajar o sea que tengo que estar buscándoles tareas aparte de sus jornadas están deseando venir y todo el tiempo están Susana ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? ahora estamos regando una zona de árboles que 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 plantamos flores hace poco y y bueno les enseño a regar evitando perder una sola gota de agua ¿no? pues tratando de mentalizarles y concienciarles tenemos ya termino rapidito tenemos un par de proyectos ahora en mente queremos compostar todo el residuo orgánico que sale del comedor el ayuntamiento de Soto del Real está va a poner unos proyectos pilotos de compostaje del residuo orgánico y uno de esos proyectos va a participar el colegio y un taller de cuidado dirigido a los padres de cuidados del huerto familiar los un día al mes pues vamos a hacer ese taller por parte de Lampa dirigido a los padres para que luego lo puedan aplicar en casa con los niños y con lo que los niños les puedan enseñar de lo que han aprendido en el cole gracias bueno pues muchas gracias Susana y Miriam por haber por habernos explicado también vuestro proyecto de huerto escolar y bueno yo creo que compartiremos esta opinión pero que es muy guay que en los colegios se llevan a cabo este tipo de iniciativas que quizá cuando nosotras íbamos al colegio no estaban tan de moda y creemos bueno que estáis haciendo un trabajo maravilloso así que nada espero que el huerto siga creciendo y que sigáis cumpliendo todos vuestros objetivos y nada recordaros también que si tenéis preguntas para ellas las ponéis en el chat y al final tenemos reservados unos minutos para las preguntas así que nada después de huerto terapéutico después de huerto escolar pasamos a otro tipo de huerto que ahora Lucía nos contará así que nada Lucía todo para ti ahora te compartimos la presentación ok super vale ¿me escuchan? sí ¿no? sí te escuchamos perfecto bueno pues si quieres poner la presentación y podemos fluir o sea como son ustedes los que van a ir pues yo voy hablando y ustedes le van dando qué bonitos los proyectos anteriores o sea he flipado con los dos son super nosotras creo que bueno me he quedado super corta con las imágenes me acabo de dar cuenta creo que bueno nosotros hemos empezado este año y tenemos intención de hacer más cosas pero bueno piano piano vamos poco a poco les cuento un poco por qué un huerto intergeneracional es un huerto en el que las personas mayores de 60 65 están súper súper invitadas y porque es un huerto que está ubicado en una pequeña escuela ¿vale? entonces nuestra escuela es una escuela que fundé yo hace cuatro años una escuela Montessori muy pequeñita una escuela familiar que acoge actualmente a 26 alumnos entonces imagínense son solo 26 familias que nos da la posibilidad de trabajar de forma muy muy individual entonces ¿qué hacemos? a ver no veo la presentación me veo a mí misma si estamos teniendo problemas ahora lo estamos intentando solucionar que no sé si antes lo veíais bien antes se veía ahora ¿y se veía que pasaban las diapositivas o no? se veía congelado se veía la primera vale se veía congelado ahora lo vale vale sí pues ahora te comparto espera dame un momento bueno yo le voy contando y así vamos dinamizando un poco a ver es un proyecto que nace un poco de la necesidad de poner en relación a personas de diferentes edades con un objetivo común que sería el huerto entonces actualmente vienen cuatro jubilados uno de ellos es el que más está los cuatro son sabes pero claro ahora tengo que venir a un hijo sí y me iba a comer a casa claro claro bueno lo demás es sigue sigue perdón sí vale es que estaba escuchando entonces vienen cuatro jubilados actualmente y se ponen en relación no sólo con las mamás y los papás de los niños que vienen cada día sino también pues con los niños ¿no? entonces hay uno de ellos es digamos el que más uno de los jubilados es el que más está a tope ahora con el huerto pero los otros cada tanto van yendo ¿no? entonces ¿cómo funcionamos? empezamos con el proyecto de compostaje el proyecto de compostaje lo hicimos en colaboración con la familia y con otras entidades porque necesitábamos llenar esa compostera y con nuestros propios residuos ¿vale? nosotros al ser un espacio privado pues bueno el tema de de los residuos orgánicos compostables bueno hicimos todo un un trabajo con los niños porque no sé si saben pero en las escuelas Montessori lo que más se trabaja es la autonomía y y los niños tienen que aprender a gestionar todo ello estamos hablando de niños de entre 18 meses y 5 años o sea niños súper pequeñitos ¿vale? entonces bueno tuvimos que hacer un trabajo brutal con infografías con imágenes poniendo la foto de cada alimento que podía ir dentro del tarro de de los desechos orgánicos compostables para que los niños asociaran que por ejemplo si se comían un plátano pues que la cáscara tenía que ir adentro ¿vale? y no dentro de los otros tarros a veces se hacían un lío ¿no? y iban a tirar la basura y nos decían ¿dónde tiro esto? o sea esto lo pues se puede compostar o no entonces estuvo genial la parte educativa de a nivel de compostaje con los niños porque se hicieron súper conscientes de los residuos con edades muy pequeñitas ¿vale? se hicieron súper conscientes de los residuos que pueden volver a la tierra y los que no o los que necesitan otro tipo de procesamiento para poder volver a la tierra y también un trabajo pues con las familias ¿no? o sea les dimos como una especie de taller para que pudieran elaborar sus propios tarritos de desechos orgánicos con todo material reciclado ¿vale? entonces bueno customizaron sus tarros los pintaron y venían cada dos tres días cada familia pues traían sus sus desechos orgánicos a ver bueno pues nada no pasa nada lo podemos dejar así y yo pues le voy contando y ya está entonces bueno esa fue como la primera fase ¿no? la fase del compostaje y de y lo lindo es que pudimos colaborar con hoteles ¿vale? eso es un vídeo ahí hay un vídeo que igual si le quieren dar que ahora les cuento pues cómo cómo se trabaja entre niños y mayores cómo cómo es el tema colaboramos con con dos hoteles que nos facilitaban los desechos orgánicos o sea hicimos como toda una movida ¿no? para para buscar grandes entidades que pudieran darnos desechos orgánicos para llenar esa compostera y y bueno y que que partiéramos de una de una gran fuente de materia orgánica para refertilizar la tierra al mismo tiempo trabajamos con las familias la conciencia de lo importante que es digamos como renutrir la tierra para poder plantar porque la tierra que teníamos ahí era una tierra arenosa pobrecita o sea esa tierra no daba nada además ese terreno había sido usado para tirar desechos químicos o sea tuvimos que hacer una limpieza de esa tierra brutal entonces bueno hicimos también un trabajo de concienciación sobre todas las familias ¿vale? entonces entre los dos hoteles las familias y nuestros desechos orgánicos pudimos llenar esa compostera ¿vale? entonces ahora lo que estamos haciendo es ir poniendo poco a poco con los niños que bueno que lo hacen las personas que acuden al huerto los mayores con los niños que ahora les cuento cómo lo tenemos organizado van poniendo poco a poco porque ya está hecho el compost y es una gran cantidad que pensamos que esto lo vamos a volver a repetir en septiembre o sea se volverá a repetir el proceso entonces entre las personas mayores que van entre ellas se organizan ahora estamos pendientes de que se incorpore una nueva persona esto ha sido un poco desde el boca a boca o sea no nos da la vida en el proyecto y no hemos podido hacer una gran difusión pero bueno poco a poco esto se va contagiando la gente se entera oye que me he enterado que aquí hay un huerto intergeneracional me gustaría participar bueno y así ha llegado esta última persona y bueno se crea un espacio de colaboración entonces la persona que más está en el huerto que está prácticamente todos los días lo que hace es recibir a dos niños cada día entonces esto le permite a la persona mayor explicarle a los niños pues si están en un proceso de siembra pues cómo sembrar y hacerlo de una forma muy personalizada o sea implicar también al niño en la labor es más como o sea no es tan educativo en el sentido de magistral de varios niños sino a mí se me recuerda un poco a la experiencia de cuando las personas son niños y viven en entornos rurales y eso lo que contaban antes la abuela que le explica al nieto pues cómo plantar ahí en el huertito de casa pues un poco esto es como más familiar es una cosa no es tan escolar escolar sino pues bueno se fomenta mucho esto y yo creo que esto para la persona jubilada que ya no está trabajando y que le gusta el tema de los huertos y que ya tiene conocimiento y tiene cierta formación el poder transmitir a pequeños que es así es tan deseoso siempre de ir al huerto de una manera tan personalizada y tan cercana o sea es súper bonito los niños siempre vienen y preguntan que si ya salieron las papas que si cómo va el girasol bueno hubo una época que teníamos un montón de girasoles y esto lo trasladamos luego a trabajos de ambiente ¿vale? en la pedagogía Montessori se trabaja de forma yo no sé cómo voy de tiempo porque ya me voy a liar se trabaja de forma individual ¿vale? entonces se preparan actividades que son digamos una unidad de trabajo que están en una bandeja los niños toman esa bandeja de la estantería y trabajan con ese material previo el adulto formado o sea la guía les ha enseñado pues cómo trabajar con ese material entonces por ejemplo cuando teníamos los girasoles pues tenían lo que es el centro del girasol donde están todas las pipitas con dos cuencos entonces una de las actividades que tenían dentro del ambiente era ir sacando las pipitas de girasol que luego las iban a poner dentro de saquitos y luego se los comían los abrían en fin sacaban la pipa se lo comían o sea trasladábamos lo que es el producto del huerto a algo que se hace dentro del aula dentro del ambiente preparado ¿no? entonces conectamos lo que se hace fuera con lo que se hace dentro eso quizás sería la parte más educativa pero a mí en este proyecto me gusta como incidir en la parte social en la parte de personas mayores que actualmente pues eso no están trabajando y les apasiona el tema del huerto y encuentran un lugar donde poder transmitir esos saberes donde poder ponerlos en práctica y donde además cada mañana ahí se juntan unas cuantas personas madres padres que vienen y que y que bueno se interesan por cómo va el huerto y se ponen ahí a hablar ¿no? y al final es como que la parte de la naturaleza la parte del huerto se vuelve un punto de de intercambio entre las personas que van y que trabajan en el huerto y las personas que vienen a la escuela ¿no? entonces hay como un siempre hay algo que decir en relación a eso que da el huerto tuvimos una época en la que había un montón de de albahaca entonces bueno o sea eso era la albahaca volaba ¿no? por toda la escuela y era maravilloso porque olía albahaca en todos lados ¿no? las madres luego nos sí dime perdón que te corte pero tendríamos que ir acabando que creo que mantiene una dinámica preparada para nosotros así que si puedes ir acabando genial venga vale pues eso al final el huerto pues se ha ido transformando en un punto de común y de intercambio social para las diferentes personas que nos interrelacionamos ahí en ese lugar así que bueno el proyecto tenía otras ramas pero esta es la parte que más hemos trabajado durante durante este año así que yo creo que no sé si he hablado totalmente de todo lo que bueno de las cositas que había escrito pero bueno el proyecto de la escuela es Montessori más palomas tenemos el instagram y nada y si nos quieren visitar pues ahí ahí están y muchas gracias genial pues muchas gracias a ti Lucía por contarnos otro tipo de huerto escolar de otro tipo de educación y de enseñanza nos ha gustado mucho y no dudes que si vamos a Canarias alguna vez te visitaremos seguro así que muchas gracias por vuestro gran trabajo y nada bueno veo que como no hay preguntas hay muy buenas palabras por todas las iniciativas cosa que es muy positiva vamos a hacer si os parece ya la última dinámica para cerrar mira sí que dicen de Palencia que les encanta el tema de mezclar generaciones que eso es muy 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 guay así que nada vamos a hacer con la vamos a hacer la última dinámica Marc así que todo todo para ti estás estás muteado ahora ya está disculpa perfecto nada decía que felicidades y gracias a todas las iniciativas muy muy interesantes muy enriquecedoras vamos a por la última dinámica sí solo rogaré un minutito vale y ahora lo que os preguntamos tenemos que volver a coger el teléfono móvil ahora ya os lo habéis aprendido de crear el el código y que os preguntamos ahora pues nuestro huerto urbano es ya una realidad es ya un éxito ¿sí? y ahora ¿qué? pregunta súper abierta pregunta que nos presupone o no os propone posibles respuestas como las anteriores y recogeremos todas vuestras respuestas las cuales pues analizaremos ya vamos recibiendo respuestas ya vamos recibiendo bueno pues vamos a ver que que estamos ya recibiendo a disfrutarlo después de montar el huerto pues sobre todo a disfrutarlo seguir formándonos y aprendiendo el valor del aprendizaje para transmitir conocimientos además de cuidar el medio ambiente ahora pues a difundir los beneficios y a contagiar ahora queda pues disfrutar también de él y mejorarlo tanto como queramos y podamos que más a cultivar y a compartir conocimiento volvemos al cuento del inicio debemos seguir abriendo el huerto a la comunidad para poder compartir este espacio y todos los beneficios que se nos proporciona además de seguir formándonos para poderle sacar todo el partido posible extender el proyecto de compostaje y el taller dirigido a familias muy bien veo muchas respuestas en el sentido de compartir el conocimiento de abrirlo a nuevos colectivos nuevos aprendizajes fantástico vale pues pues nada si queréis vamos cerrando la sesión muchas gracias por por haber venido es solo lo primero por haber asistido gracias también a todas las iniciativas por habernos contado vuestros proyectos de huertos que hemos visto de hecho que que aparte de ser una realidad son una grandísima herramienta para mejorar nuestra salud mental física una herramienta de educación ambiental súper poderosa y nada a mí sinceramente me han dado ganas de montarme un huerto ahora mismo así que nada muchas gracias a las iniciativas gracias a las personas que habéis asistido gracias a a Milena también por haber puesto la voz experta cualquier cosa Milena la podéis contactar cualquier cosa también podéis contactar con con nosotras y nada solamente deciros que vamos esta sesión la vamos a subir a YouTube vale os la compartiremos cuando cuando esté subida y si os parece bien mañana os voy a mandar un un enlace para que hagáis una encuesta de valoración un poco sobre cómo la hemos hecho qué habéis echado de menos qué os ha gustado más de la sesión y qué temas os gustaría para las próximas sesiones de webinar vale así que nada por nuestra parte el equipo técnico no tenemos nada más que decir y solo nos queda volver a agradeceros vuestra presencia en el webinar de hoy muchas gracias Gemma y espero tu huerto si muchas gracias por contar con nosotros ha sido muy enriquecedor muchas gracias chicas que bien me alegro pues nada que tengáis una buena semana lo que queda de ella gracias